¡Buen apetito, mis queridos! ¡Gracias, mami! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Para mi barriguita! ¡Rico, rico! ¡Mami! ¡Queremos más frutillas! ¿Más frutillas? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, mami! ¡Por supuesto! Ok. ¡No! ¡Mami! ¡Queremos más! ¡Más frutillas! ¡Yo también! ¡Frutillas! ¡Más frutillas! Tengo una idea. ¿Les gustan las sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sé dónde hay muchas, muchas, muchas frutillas! ¡Muchas frutillas! ¡Sí! 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 ¡Puedo mostrarles! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Sorpresa! ¡Dame la mano! El viejo matrón tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! ¡Sí! ¡Es una granja de verdad! ¡Sí! ¡Vamos! Ok. Tengo esta para las frutillas. Veamos. Y para ti. ¡Muchas, muchas frutillas! Tres boletos para la granja. ¡Vamos! ¡Niños! ¡Esto es una granja! ¡Hay muchas frutillas! ¡Puedes encontrarlas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es un kiwi! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es brócoli! ¿Y dónde están las frutillas? ¡Oh! ¿Puedes ver? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Es kiwi! ¿Pero dónde están las frutillas? ¡No sé! ¡Wow! ¡Niki! ¿Qué es? ¡Es una sandía! ¡Sandía! ¿Dónde están las frutillas? ¡No sé! ¡Sandía! ¡Oh! ¡Es brócoli! ¡Pero no es frutilla! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No sé! ¡Frutillas! ¡Mira aquí! ¡Es una frutilla de verdad! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Soy una frutilla! ¡Cucu! ¡Wow! ¡Eres una frutilla! ¡Sí! 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 ¡Encontré una sandía! ¡Es una sandía! ¡Wow! ¡No es una frutilla! ¡Es una lima! Ok, gracias ¿Dónde están las frutillas? I'm sorry ¿No es temporada? Uh-oh No hay frutillas ¿Qué pasó? Amor, ¿dónde podemos agarrar frutillas? Tengo una idea Vamos, de compras ¡Wow! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mira! Es una frutilla, ¿sí? Finalmente encontramos frutillas ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Mami, mira! Es como en la granja ¡Sí! Es como en la granja ¡Sí! ¡Frutilla! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!